Llega el gran cierre del espectáculo uruguayo más visto en los últimos seis meses. Luego del éxito del 2011 en Montevideo, recorrer todo el país y la exitosa temporada de verano en Punta del Este, Maxi de la Cruz se despide en Montevideo de Maxi Stand-Up Show 3. ¡Ah, pero está! ¡Debe ver! Teatro Lorente, venta de entradas en Habitat.